No soy agua ni pescado, simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Como en la vida es una humilde ha sido mi cuna Así nací triunfador Pero el trabajo que tengo cuando unos van Yo ya vengo y Arturo me llamo yo Me dicen en botas blancas y mi nombre es revelado En prensa y televisión Si quieren ser mi amigo, mi mano se hace tendido Para servirle Señor Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Tengo alineando cabrones Que no han querido alinearse ni hacer lo que ordeno yo Pero ay, ay, ay Que bonita es mi tierra Pero ay, ay, ay Qué linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Qué orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Que están esperando carro Voy a ir hasta casa nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con el chaca Sergio Vega Bonito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho La Palma Donde lindo sale el sol Pero ay, 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 ay Que bonita es mi tierra Pero ay, ay, ay Pero ay, ay, ay Que bonita es su riqueza Pero ay, ay, ay Que orgulloso estoy de ella No te perdona No te perdon URLs No se perdone lo que hiciste tú conmigo Voy a tratar de olvidarte No se cuanto tiempo sufra Pero no voy a extrañarte Aunque me muera por verte Nunca mas iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca mas iré a buscarte Que Dios te ayude A encontrarle buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa No debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mi Tengo que olvidar Yo se que podré volver a empezar Sin ti No tengo porque sufrir y llorar Así Dios bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que olvidar Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que olvidar las cosas de ayer Bendiga tu camino, mientras tanto que te olvido, te deseo que seas feliz. Música Jure que nunca a ti yo volvería, fui hasta por mi madre pero, se doblegó mi orgullo por completo Y quiero que tu sepas no soy yo, es este corazón que no me deja en paz Hoy vine a suplicarte por favor, que regreses a mi lado convencido estoy Que tu has sido y que serás siempre mi amor Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mi Cada vez que está latiendo, dice tu nombre y sufre así Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mi Aunque yo quiera olvidar, olvidar no puedo Él manda en mi Él está dentro de mi Y tu estás dentro de él No lo hagas tanto por mi Hazlo por mi corazón No lo vuelve otra vez Música Hazlo por mi corazón Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mi Cada vez que está latiendo, dice tu nombre y sufre así Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mi Música Aunque yo quiera olvidar, olvidar no puedo Él manda en mi Música Él está dentro de mi Música Y tu estás dentro de él Música No lo hagas tanto por mi Hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez Música Si ves una flor marchitada en el suelo Música Es mi corazón que se muere de celos Música Y aquel gorrión que suspira en el árbol Música Es mi alma que llora si no le haces caso Música Si ves por el viento una blanca paloma Música No es el viento soy yo Que te vengo a decir Lo que yo te quiero Música Y esa triste guitarra que suena y suena Sola en la noche Música Música Es mi voz que te grita No me abandones, no me abandones Música Esa triste guitarra que llora y llora Mientras tu duermes Música Es mi alma que quiere Volver a verte, volver a verte Música 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 Y aquel gorrión que suspira en el árbol Música Es mi alma que llora si no le haces caso Música Música Si la fresca gris un día moja tu pelo Música Música No es la brisa soy yo Que quisiera vivir Música En tu pensamiento Música Música Y esa triste guitarra que suena y suena Sola en la noche Música Música Es mi voz que te grita No me abandones, no me abandones Música Música Y esa triste guitarra que llora y llora Mientras tu duermes Música Es mi alma que quiere Volver a verte, volver a verte Música 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 Cuando te digan te quiero piénsalo Cuando te digan te amo piénsalo Música 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 En mí estarás pensándose muy bien Cuando quieran otros besos adueñarse de tu piel Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrarme en algo nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido marcado en tu alma quedará Cuando te digan te quiero piénsalo Cuando te digan te amo piénsalo Nadie que diga esas cosas lograrás Arrancarme de tu mente y ocupar mi lugar Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrarme en algo nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos Ni el tiempo, ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido marcado en tu alma quedará Música No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esa decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Música Y acá más tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Música 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 No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué Música Música No me vuelvo a enamorar Porque esa decepción Música Música Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Música Y acá más tropezaré Que nadie me fijaré Que nadie me fijaré Que nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Música 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 En tus manos aprendí a beber agua Fue un gorrión que se quedó Música Música Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfiste me cansé De volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Para que otro río caiga Pero dale de bebé Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro barrión caiga Pero dale de bebé Que ganaría No te quiero nada que darte No te quiero nada que darte De tu alfiste me cansé Cuando era un chiquillo, que alegría Jugaba la guerra, noche y día Saltando una verga, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo Descubrir, las rosas decían, que eras mía Y un gato me hacía, compañía Desde que te fuiste, yo no sé Porque la ventana es más grande Sin tu amor Y el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Tú sabes mi amor, la noche es bella Presiento que tú estás en esa estrella Y el gato que está, triste y azul Nunca se olvida, que fuiste mía No sé qué sabrán, de mí sufrir Porque en mis ojos, una lágrima Mi vida querida, vida mía Reflejo de luna, que reía Si amar es pecado, culpa mía Te amé, ya en el fondo Que es la vida, no lo sé Y el gato que está, en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Tú sabes mi amor, la noche es bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul Nunca se olvida, que fuiste mía Más siempre serás, en mi mirar Lágrimas claras, de primavera El gato que está, en la oscuridad Nunca se olvida Más siempre serás, en la oscuridad Más siempre serás, en la oscuridad Más siempre serás, en la oscuridad Tengo celos, por amarte Tengo celos, de los ojos que te miran Del pasado en que viviste Tengo celos, yo que no los conocía Tengo celos de la vida Si no estoy para sentirte Tengo celos, soy culpable de sentirlos Porque sé perfectamente Que el pasado ya se ha ido Tengo celos, aunque sé que me hacen daño No me importa lo contrario Vida mía, tengo celos Tengo celos, de la mano que saludas De la gente que murmuran De la calle y de tus sueños Tengo celos, yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Me amo tanto y tengo celos Tengo celos, yo que no sufrí por nadie Calman si te abrazo Y que viven, porque al paso De la vida, más te quiero Tengo celos, porque al pronunciar tu nombre No hay nada que me conforme Si a mi lado no te tengo Tengo celos, yo que no sufrí por nadie 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 Fue un gorrión que se quedó preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas, el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Para que el gorrión caiga Pero dale de bebé Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale de bebé De tu alpiste me cansé Probablemente ya de mi te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y seas como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy hiriendo demasiado Se me olvidaba que habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy hiriendo demasiado Se me olvidaba que habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Sé que aún me queda Solo una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que no es tarde para recapacitar Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que aún no es tarde para recapacitar Como te amé por vez primera, con los daños que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise dirte mi amor, sabes que eres mi adoración Y lo serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar como te perdí Quizás tu inmadurez de mi parte No te supe querer y te aseguro que los daños que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie te podrá amar jamás Dime que no es el final Sé que aún me queda solo una oportunidad Que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los daños que me quedan por vivir Me mostraré Cuando te perdí No me conformé No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La unirte casita Que fue nuestro nido Muy triste Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel grande amor Tu procedimiento Me hizo padecer Me hizo padecer Pero yo no pude Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Por una mujer Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Cerrando los ojos Me puse a llorar Por una mujer Por una mujer Por una mujer Ando escaso Ando escaso De dinero No he podido Comprar Tus amores Y aunque fuera Un hombre rico No gastara En comprar A las flores Aunque fuera Penitencia Penitencia Puedo dar Por amor Unos besos Si me quiere Que me quiera Pero no Que me cobre Sus besos Yo te quise Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo Te deseo aborrecer Porque fuiste En mala paga Nunca mas Pensare En tu querer Ahora tienes Quien te pague Los caprichos Que siempre Has tenido Pero el día Que no haya plata Vas a hacer Lo que hiciste Conmigo Tu te vendes Yo no compro Un cariño Comprado No es bueno Porque el día En que no haya plata Ese amor Se convierte En ajeno Yo te quise Yo te quise Yo te amaba Ahora solo Te deseo aborrecer Porque fuiste En mala paga Nunca mas Pensare En tu querer Ya lo pasado pasado Ya lo pasado pasado No me interesa Ya no sufrí Ni lloré Todo quedo En el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por quien viviré Amo y me ama Amo y me ama Ya nunca mas estaré Solo y triste otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mi ha llevado Mil gracias Por tanto Tanto amor Hoy me he enamorado Tengo enamorado Tengo enamorado Que feliz estoy Ya todo He olvidado Por lo pasado Ya le dije Adiós Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me ama Amo y me ama Ya nunca mas estaré Ya nunca mas estaré Solo y triste otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Mi amor Mil gracias Mil gracias Por tanto Y tanto amor Hoy me he enamorado Tengo enamorado Que feliz estoy Ya olvidé Ya olvidé Todo lo pasado Ya le dije Adiós Un saludo La vida En la vida Seguiré No me ha llevado Digo No me ha llevado No me ha llevado Yo no me ha llevado No me ha llevado Amor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando te vayas ¿Cómo voy a vivir cuando tú ya no estés? Cuando te vayas Me dices que te vas y yo no sé por qué Tú me abandonas ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto así? Amor, perdona Espera, por favor, ¿por qué te vas a ir? Precisamente ahora que empiezo a ser feliz ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto así? Amor, perdona Si amarte es mi error Entonces desde hoy ya no te amaré Tan solo te querré Prometo y cumpliré Si así lo quieres tú Comenzaré 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 Precisamente ahora que empiezo a ser feliz ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto así? Amor, perdona Si amarte es mi error Si amarte es mi error Entonces desde hoy Ya no te amaré Ya no te amaré Tan solo te querré Prometo y cumpliré Si así lo quieres tú Comenzaré Tarea ahora Me en la otra Que bonito es lo que ahora estoy sintiendo Que bonito es despertar entre tus brazos Y ver amanecer en tus ojazos Saber que siempre seguirás mis pasos Que bonito, que bonito Nunca quise tener lujos ni dinero Porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza Y aquello que perdí nada me pesa Si te tengo, que bonito Que bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Que bonito Tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Nunca quise tener lujos ni dinero Porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza Y aquello que perdí nada me pesa Si te tengo Si te tengo Si te tengo Que bonito Que bonito Que bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Y aquello que adorar a una princesa Por todo lo que soy me felicito Por todo lo que soy me felicito Escríbete a mi canal Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives, remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evita ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz O veo yo te vas Música Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evita ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Sosteniendo lo poco que se salvó Te quiero, ay, mi linda muñequita, yo sé que tú comprendes, la pena que hay en mí. Te adoro, ay, mi linda muñequita, yo sé que tú comprendes, mi amor sentimental. Página blanca fue mi corazón, donde escribimos una página de amor, donde fue dulce bien. Dulce alivio para mi dolor, el cual nunca podrá olvidar mi corazón. Tú me dijiste te quiero a ti, ¿por qué te alejas y te vas de mí? Ven, 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 ven dulce bien, ven a darme los besos de amor, que sin ellos no puedo vivir en mi corazón. Te quiero, ay, mi linda muñequita, yo sé que tú comprendes, mi amor sentimental. Mi amor sentimental, mi amor sentimental. Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte entre mis brazos. Estoy cansado, estoy cansado, de engañarme pensando que te he olvidado. Más ya no puedo, te has convertido, te has convertido en mi mayor necesidad. Estoy sintiendo, entre esas lágrimas que ahora van cayendo. No cabe duda, estoy queriendo, como nunca quise así. Volver a verte, esta obsesión que ahora me impide hasta la muerte. Si he de encontrarte, sería en mi vida ese día el más feliz. Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte entre mis brazos. Acurrucarte, entre mi pecho y decirte la verdad. Estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, de engañarme pensando que te he olvidado. Más ya no puedo, te has convertido, te has convertido en mi mayor necesidad. Estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora van cayendo. No cabe duda, estar queriendo, estar queriendo, como nunca quise así. Volver a verte, esta obsesión que ahora me impide hasta la muerte. Sé que de encontrarte, sería en mi vida ese día el más feliz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy no maldigo mi suerte, hoy no maldigo tu amor. Solo maldigo tu vida porque me sobra valor, para sacarme una espina que me ha clavado tu amor. Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar. Me voy por otro sendero, a ver si puedo encontrar, en brazos de otras mujeres, para poderte olvidar. Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar, que fueras carta jugada que no se debe apostar. Por eso, cuando ganaste, te fuiste sin regresar. Por eso, ya que te marchas, no pienses en regresar. Ya no te sigo adorando, ya me cansé de llorar, voy a tirarme a los vicios, para poderte olvidar. Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar, que fueras carta jugada que no se debe apostar. Por eso, cuando ganaste, te fuiste sin regresar. Música Lloviendo está, y a través de la lluvia, hay un triste adiós. Si un amor termina, mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde, aunque yo esté llorando, por mí no te preocupes. Música Te vas amor, a Dios, vida mía, me llevas contigo, todo el alma mía. Música Llenaste de recuerdos, a la ciudad entera, para que de tristeza, poco a poco yo muera. Música Lloviendo está, por eso es que, no ves mil lágrimas. Música Música Que yo sé, que nunca más, tú volverás. Música Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelva más. Música Música Te vas amor, a Dios, vida mía, te llevas contigo, todo el alma mía. Música Llenaste de recuerdos, a la ciudad entera, para que de tristeza, poco a poco yo muera. Música Música Lloviendo está, por eso es que, no ves mil lágrimas. Música Las mil más que, te seguirán, a donde vayas. Música Aunque yo sé, que nunca más, tú volverás. Música 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 De qué sirve, de qué sirve, querer, con todo el corazón. Música 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 De qué sirve, cumplir el deber, respetando un amor. Música Música Nadie jamás, eras solo pa' mí y besando la cruz, te lo puedo jurar, tú eras el sol, eras la luz que me alumbró, oscuridad, hoy eres tú, por tu traición, me voy lejos de aquí, donde pueda encontrar, de qué sirve querer, si tu luz ya perdí, y no encuentro la paz. Tú eras el sol, eras la luz que me alumbró, oscuridad, hoy eres tú, por tu traición, me voy lejos de aquí, donde pueda encontrar, de qué sirve querer, si tu luz ya perdí, y no encuentro la paz. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero porque esto me tendría que pasar Si tú ya estabas hasta lejos de mi olvido De veras que nunca me pude imaginar Que el corazón me hayas dejado mal herido De nueva cuenta volveré a aquel lugar Que donde nunca yo debía haber venido Y pido a Dios que no me deje regresar Ya fue bastante lo que por ti he sufrido En una mesa señores perdí lo que más quería Era una medalla de oro Que me dio mi madre un día La jugué por un tequila Malaya la suerte mía Un domingo en la mañana Un amigo me avisaba Que la mujer que yo amaba Con otro hombre se casaba Me dirigía a la cantina Pa' ver si allí la olvidaba Serían las once o las doce O las dos de la mañana Borracho ya sin dinero Las cinco no la tocaba Me desprendí la medalla Era lo que me quedaba Dicen que yo llegué al baile Cuando la aurora rayaba Al ver en brazos de otro hombre A la mujer que yo amaba Le descargué mi pistola Cuando de mí se burlaba Por eso atrás de las rejas Al cielo perdón imploro Matarla no me arrepiento Aunque fue mi gran tesoro Lo que lloro y lo que siento Es mi medallita de oro No me poca Le descargué mi dispone Te ino Gracias por ver el video. 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 Gracias. AudioJungle 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 AudioJungle